La incertidumbre planea sobre Perú este jueves, el primer día de presidencia de Dina Boluarte, quien pidió una tregua a la oposición para superar la crisis institucional tras la fulminante destitución y detención de Pedro Castillo. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, busca formar gobierno tras la destitución de Pedro Castillo. No descarta elecciones anticipadas, mientras el Tribunal Supremo ordena retener a Castillo durante siete días acusado de rebelión y conspiración. Tras meses entre rejas, Britney Greener vuelve por fin a casa. Estados Unidos consigue la liberación de la estrella del baloncesto bajo custodia en Rusia. Se trata del canje de prisioneros de mayor perfil entre Washington y Moscú desde el fin de la Guerra Fría. La incertidumbre planea sobre Perú el primer día de presidencia de Dina Boluarte. El Tribunal Supremo ordenó hoy siete días de detención preliminar para el expresidente Pedro Castillo, quien fue arrestado el miércoles tras anunciar el cierre del Parlamento y la instancia de un gobierno de emergencia para evitar su destitución. La orden fue interpretada como un intento de golpe de Estado y no fue apoyada ni por Fuerzas Armadas ni por el Parlamento, que ahora después juramentaba a la hasta entonces vicepresidenta. Boluarte, que ayer hizo un llamado a la unidad nacional, debe conformar en las próximas horas su primer gabinete ministerial. En una breve conferencia de prensa, hoy no descartó, sin embargo, convocar a elecciones generales anticipadas si fracasa su intento de lograr una tregua política. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Y vamos ahora directamente a Lima por más detalles. Rosemary Cueva, ¿cuál es la situación a esta hora allí en Perú? Silvia, durante el día se han producido manifestaciones en algunos departamentos andinos como Ayacucho y Huancabelica en defensa del expresidente Pedro Castillo, en rechazo al Congreso y también a favor de una asamblea constituyente. También llegaron simpatizantes del expresidente a la Dirección Especial de Operaciones de la Policía, la de Iroes, donde se encuentra detenido Pedro Castillo y donde cumplirá la detención preliminar por siete días que le acaba de imponer el juez a solicitud de la Fiscalía por este supuesto delito de rebelión. Si bien hay manifestaciones masivas, hay un sector que apoya a Castillo y que espera que sea liberado. También existe un sector que no apoya a Castillo, pero que exige la salida de los congresistas bajo la frase que se vayan todos, es decir, que se convoquen a unas nuevas elecciones generales donde se elija un nuevo Congreso y un nuevo presidente. Rosemary, la nueva presidenta, Dina Boluarte, no descarta elecciones anticipadas, propone también diálogo y consenso en el país. La pregunta es si las distintas fuerzas políticas la apoyan. La presidenta Boluarte ha asumido esta responsabilidad de tomar el poder en medio de una crisis en la que el gobierno no contaba con ningún tipo de respaldo y es la figura que hasta ahora se mantiene. Boluarte no cuenta con el respaldo de un partido oficialista dentro del Congreso donde existe una mayoría opositora. Si bien ella entró junto con Pedro Castillo como vicepresidenta al poder bajo el partido de Perú Libre, ella actualmente no forma parte del partido porque hace un tiempo, en medio de algunas disputas, ella se deslindó. También se ha conocido que hace unas horas algunos partidos están pensando en presentar un pedido de adelanto de elecciones, especialmente partidos de izquierda. Y esto deja ver un poco que tal vez ese diálogo va a ser difícil de conseguir y que también va a ser importante cuál va a ser la conformación del nuevo gabinete, si es que va a contar con algunas personas de fuerzas políticas opositoras. Va a depender mucho de las siguientes horas. Muchísimas gracias, Rosemary Cueva, desde Perú. Bueno, como lo dijimos, Dina Boluarte es la primera mujer presidenta de Perú, es la sexta persona en ocupar desde el 2016 el sillón presidencial de un país que desde entonces se ha visto incapaz de despejar los fantasmas de su permanente inestabilidad. Boluarte carece de una mayoría parlamentaria, por lo que podría correr la misma suerte de algunos de sus predecesores que abandonaron el cargo por la eterna batalla entre el gobierno y el Congreso del país. Analizamos la difícil situación de Perú con Diego Salazar, profesor ordinario en políticas públicas de la Universidad de Ulster en Belfast, Reino Unido. Gracias por acompañarnos. Pedro Castillo intentó ejecutar un golpe de Estado, pero acabó detenido por intento de rebelión en agravio del Estado y compartiendo prisión con Alberto Fujimori. Sus detractores respiran aliviados tras su caída, pero la crisis política en Perú está lejos de cerrarse, ¿no le parece? Muchas gracias por la invitación. Yo creo que era la única salida de Pedro Castillo, era o terminar en la cárcel o terminar en la cárcel. Desde el día uno que él asumió la presidencia de la República, ya las voces del Congreso estaban formulando su vacancia. El capítulo que hemos visto el día de ayer ha sido básicamente el resultado de este largo proceso de vacancia presidencial que se ha iniciado desde el 2016. Se han intentado tres vacancias presidenciales contra Castillo y este ha sido el momento en el que ya se tenían los votos mayoritarios para poder vacarlo, además por incapacidad moral, donde también iba a terminar preso de alguna u otra forma. Entonces, la única salida que le ha quedado a él en este momento acorralado ha sido gestionar un propio autogolpe, esperando si es que las Fuerzas Armadas o la población salga a su rescate. El presidente se ha quedado solo y en esta soledad ha terminado la cárcel. Bueno, y este final de Castillo, así como usted nos lo ha presentado, es consecuencia de una lucha de poderes. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que lo principal que se ha perdido en el país desde el 2016 en esta confrontación de poderes es la democracia sustancial. Es el diálogo con buena fe, con acuerdos mínimos para resolver problemas del país. Esta está rota. Lo único que tenemos son reglas electorales, elecciones que van a venir, por supuesto, luego. Y prevengo que también Dina Boluarte va a durar el mismo periodo que Pedro Castillo, porque las fuerzas políticas no van a estar contentas con una presidenta que no tiene ningún mandato electoral. Hay muchas presiones para que se llamen ya elecciones dentro del Perú. Hay otras que quieren favorecer la convivencia. Lo cierto es que Dina Boluarte, al igual que Pedro Castillo, está solo. Y esto no es una consecuencia actual, no es solamente producto de la disputa entre Ejecutivo y Legislativo, sino que tenemos un problema en general en el Perú, es que no hay partidos políticos y las lealtades que se puedan conseguir para gobernar son muy efímeras. Pedro Castillo ha perdido en general como cuatro o cinco alianzas políticas, empezando por el partido que lo puso en el poder, el cual luego también lo abandonó en el Parlamento. Claro. Bueno, Boluarte llama a un gobierno de consenso, a un diálogo nacional. ¿Usted lo ve viable? ¿Qué escenarios se abren ahora en Perú? Hay dos escenarios. Yo creo que el primero es poco viable, lamentablemente, que es retomar el acuerdo nacional con el que Perú hizo la transición del año 2000 hacia la democracia después de la dictadura de Alberto Fujimori, en donde se acordaron cosas mínimas en relación a políticas sociales, reformas electorales y reglas democráticas. Pero lo que muy posiblemente pueda pasar es que vamos a tener un periodo de convivencia entre el Congreso y Dina Boluarte como la nueva presidenta, pero esto no va a parar. De hecho, los actores políticos han aprendido a utilizar las reglas electorales, las reglas de control político, de forma perniciosa. Y desaprender a utilizarlas va a ser un problema. De hecho, se me pasó. El Congreso ya ha aprobado leyes que limitan la capacidad del Ejecutivo de utilizar, por ejemplo, la cuestión de confianza, que facilitaría la disolución del Congreso. Claro. Muchísimas gracias, Diego Salazar, profesor de la Universidad Ulster en Belfast. Muchas gracias a ti. Y seguimos en la región porque la secretaria de Estado y enviada especial para la acción climática de Alemania, Jennifer Morgan, se encuentra este jueves de visita en Brasil tras su paso por Chile para fortalecer la agenda internacional de política ambiental. Morgan, quien tiene previsto además intensificar la cooperación de Alemania en otros países de la región como Colombia y Argentina, subrayó su compromiso con Brasil, sobre todo por priorizar el cambio de política medioambiental liderada por el nuevo presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos ahora directamente a Brasil. Marcelo Silva de Sousa con más detalles desde Río de Janeiro. Marcelo, ¿cuál es el objetivo principal de esta visita de Morgan a Brasil? Cuéntanos. ¿Qué tal, Silvia? Bueno, en primer lugar, tener un diagnóstico certero de la situación medioambiental en Brasil, una agenda de tres días de reuniones en San Pablo y hoy en Brasilia de la secretaria Morgan, que se encontró y conversó con funcionarios estatales, con científicos y con organizaciones de la sociedad civil. Pero hay un objetivo claro que se está discutiendo ahora con el vicepresidente electo, Geraldo Aukmin, quien fue designado por Lula coordinador del equipo de transición. Y es que el equipo de Luis Ignacio Lula da Silva quiere retomar cuanto antes el funcionamiento del Fondo Amazonía. Esta iniciativa financiada por el gobierno de Noruega y de Alemania para sustentar proyectos que impulsen la protección medioambiental en la principal floresta del planeta, que fue frenada en 2019 por desacuerdos entre los donantes y el gobierno de Bolsonaro por el destino del dinero, de estos recursos y también por la falta de compromiso medioambiental, por la falta de compromiso de protección de la Amazonía. El gobierno entrante de Luis Ignacio Lula da Silva quiere ajustar los detalles con Noruega y con Alemania y espera que en los primeros días de gobierno, a partir del 1 de enero de 2023, más de 600 millones de dólares congelados para estas iniciativas sean destrabados y sean de ayuda importante para empezar a proteger la floresta, que es uno de los principales objetivos y promesas de campaña de Lula. Bueno, Marcelo, ¿y qué papel juegan allí Alemania y Noruega en este fortalecimiento del medioambiente en Brasil? ¿Qué espera el nuevo gobierno de Lula de ellos? Bueno, el nuevo gobierno espera tener dos grandes aliados en los financiadores del Fondo Amazonía y también, de alguna manera, mostrar un compromiso hacia afuera para seducir a otras potencias para que ayuden a Brasil a proteger el medioambiente. Esto lo ha dicho Luis Ignacio Lula da Silva en su primer viaje como mandatario electo a Egipto para la COP27, refiriéndose a que la protección medioambiental es una tarea global. El gobierno entrante quiere que otros países se sumen a este fondo y apoyen a Brasil. Pero está claro que también debe hacerse mucho por casa porque el diagnóstico del equipo de transición es que en la área medioambiental se encontrarán con tierra arrasada. Estas fueron las palabras que se han puesto al Estado con que van a asumir los organismos de protección, principalmente el IBAMA, la policía medioambiental, que ha sido cortada en personal y cuyo presupuesto se ha ejecutado muy poco en los años de gobierno de Bolsonaro. Una tarea, la de proteger el medioambiente para que el gobierno de Lula espera tener a grandes aliados en el exterior las principales potencias comprometidas en la protección de la floresta aquí en Brasil, pero también saben que habrá una tarea muy ardua por hacer aquí en Brasil revitalizando organismos que han sido debilitados en los últimos años. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Sousa desde Río de Janeiro. Bueno, y la economía ahora con Andrés Blumenkranse. Hablamos de Alemania, ¿no? ¿Qué tal, Silvia? Sí, vamos a hablar de la noticia económica del día en Alemania. Tú sabes que una de las asignaturas pendientes de la economía alemana fue tener su propia gran tecnológica, su propio Google, su propio Facebook. Y hace unos años creyó encontrarlo en la empresa Wirecard, una empresa de servicios de transacciones financieras. Pero todo esto se desmoronó como un castillo de naipes cuando se descubrió que todo era un enorme fraude. Dos mil millones de dólares que se pensaban estaban en las arcas de esa empresa no existían. Fue el mayor escándalo financiero en la historia de Alemania y este jueves comenzó el juicio para aclarar responsabilidades. Marcos Brown, el hombre clave. Para la fiscalía es el cerebro de una banda criminal. Le acusan de falsificación de balances, manipulación del mercado, malversación y fraude comercial. Brown lleva detenido más de dos años. En su día fue el director ejecutivo de Wirecard, un caso complejo. Como startup, en servicios financieros en Internet, Wirecard experimentó un ascenso vertiginoso. Se convirtió en el niño mimado de la bolsa. En 2018 fue incluida en el índice bursátil alemán que comprendía a las 30 empresas más cotizadas del país en ese momento. No miramos hacia atrás sino hacia el futuro. Creo que la dinámica de crecimiento en los próximos 10 años superará con creces lo que hemos logrado en los últimos 10. En la prensa especializada aparecieron los primeros indicios de que algo no cuadraba, pero nadie quiso escucharlo. La historia de éxito era demasiado bonita, pero en 2020 se hizo evidente. 1.900 millones de euros habían desaparecido o solo existían sobre el papel. Los grandes negocios solo eran mentiras y escenificaciones. Wirecard, la empresa pionera de la tecnología financiera, quebró. Los inversores perdieron mucho dinero. Un escándalo también para los auditores implicados y la autoridad alemana de supervisión financiera que no se dieron cuenta de nada. Hasta el momento, Marcus Braun ha guardado silencio. Su ex socio más importante, Jan Marzalek, se ha fugado supuestamente a Rusia y es un hombre buscado por la justicia. El escándalo de Wirecard dejó mal parada a mucha gente, a políticos, también a reguladores. Le preguntamos a nuestro corresponsal financiero qué consecuencias trajo este escándalo. Hola, ¿qué tal? Bueno, desde el punto de vista político, los perfiles más grandes, de mayor rango en aquel momento, no han finalmente tenido consecuencias para ellos. Se organizó una comisión parlamentaria incluso aquí en Alemania, la que declaró el actual canciller alemán Olaf Scholz, entonces ministro de Finanzas, e incluso la propia Angela Merkel. Pero eso no tuvo, como les digo, los políticos de primer nivel mayores consecuencias. Sí que se cambió la ley aquí en Alemania, se endureció para dar más poderes al Bafin, al supervisor de mercados financieros y evitar, por ejemplo, que los supervisores se mantengan más de dos años en el cargo para evitar ese contacto cercano con las empresas que supervisan. Y tampoco hasta el momento, aunque podría haberlas pronto, ha habido consecuencias para la auditora Ernst & Young, que durante aproximadamente una década dio la aprobación a las auditorías, a pesar de que, según la prensa especializada, ya había detectado que algunas cosas no cuadraban. Y como siempre que sucede en estos casos, con tanto dinero evaporado, alguien tuvo que hacerse cargo de las pérdidas. ¿Quién fue? Nos lo cuenta también José David Navarro. Sí, pues se calcula que entre los accionistas privados o pequeños accionistas habría pérdidas en torno a 20.000 millones de euros por las pérdidas que hubo también en Bolsa, las caídas del valor cuando se descubrió, cuando salió a la luz todo ese fraude. Y después también abrió unos 2.000 millones de pérdidas entre los bancos que actuaban como acreedores. Estos accionistas están en un juicio, en un proceso legal paralelo, intentando recuperar su dinero, pero las perspectivas, pues como pueden imaginarse, son malas o difíciles de prever en este momento porque solo esta pieza de la que ha empezado hoy podría tardar años en finalmente escribirse el punto final. Silvia Cabrera, ¿tiene más información? Gracias, Andrés. El gobierno alemán liderado por Olaf Scholz juró su cargo hace exactamente un año para poner fin a 16 años de gobierno conservador. La coalición de socialdemócratas verdes y demócratas libres llegó al poder como una plataforma de cambio, pero la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero les obligó a abandonar algunos de sus principios básicos, sobre todo en lo relativo a la generación de energía. Nuestro equipo de política ha hecho balance del difícil primer año de mandato de Olaf Scholz. Durante 16 años ella fue la imagen de Alemania. Angela Merkel transmitía seguridad y fiabilidad. Hasta 2021, cuando este hombre tomó el relevo. Con Olaf Scholz llegó un gobierno de coalición de socialdemócratas, liberales y verdes que prometía grandes cambios. Pero tras apenas 77 días de mandato, Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania y eso cambió todo. Vivimos un cambio de era. El nuevo canciller desplegó un abanico de promesas para hacer frente a la nueva realidad política y económica mundial. Durante décadas la economía alemana dependió del petróleo y el gas de Rusia. Había que cambiarlo y rápido. Scholz dio un gran impulso financiero a las energías renovables, buscó nuevos acuerdos energéticos en el extranjero y mandó construir terminales de gas natural licuado. Incluso reactivó y amplió la generación de energía nuclear y de carbón a pesar del rechazo de sus ocios verdes que impidieron que se llegara más lejos. En materia de energía nuclear y renovable se quedó muy por detrás de las capacidades de Alemania. El gobierno también gastó 200 mil millones de euros para proteger a empresas alemanas y sus clientes de las subidas de precios. La guerra de Ucrania también obligó a Alemania a cambiar su manera de ayudar. Mandaremos 5 mil cascos a Ucrania. Y aunque pronto amplió drásticamente esa ayuda, muchos siguieron criticando sus esfuerzos. No existe un apoyo coordinado europeo dirigido por Alemania a Ucrania, por ejemplo con carros de combate y vehículos de combate de infantería. Un problema clave fue que las Fuerzas Armadas Alemanas no tenían mucho que ofrecer y en la misma línea Scholz autorizó un presupuesto especial de 100 mil millones de euros para modernizarlas. Ninguno de estos aspectos estaba en la agenda cuando Scholz fue elegido. Él y sus socios llegaron al cargo con una serie de políticas progresistas. Abolieron un artículo del Código Penal que prohibía a los médicos anunciar servicios de aborto presentaron al primer comisario de derechos LGBTQ plus de la historia y planean medidas para facilitar la inmigración a Alemania e incluso a legalizar el consumo recreativo de cannabis. La estrella del baloncesto estadounidense Brittany Greiner fue liberada en Rusia. Su puesta en libertad forma parte de un intercambio de prisioneros de alto riesgo en el que Estados Unidos entrega al famoso traficante de armas ruso Victor Butt Greiner dos veces medallas de oro olímpica fue detenida en Moscú en febrero y condenada a nueve años de prisión por delitos de droga. Escenas de alegría en el despacho oval cuando Brittany Greiner habla por teléfono con su mujer Cheryl y el presidente Biden después de que confirmaran su liberación. Está a salvo está en un avión está de camino a casa después de haber sido detenida injustamente en Rusia y de haber estado retenida en circunstancias intolerables hace meses sus seres queridos van a poder abrazarla muy pronto. Durante los últimos nueve meses ustedes han sido testigos de uno de los momentos más oscuros de mi vida y hoy estoy aquí abrumada por tantas emociones pero el sentimiento más importante que tengo ahora es el de sincera gratitud hacia el presidente Biden y toda su administración. En octubre imágenes como estas hubieran sido inimaginables cuando Griner compareció por videoconferencia con más esperanza que expectativas reales. Llevo aquí casi ocho meses y sé que gente con delitos más graves ha recibido una sentencia más leve que la mía. no tenía intención de hacerlo pero entiendo que se me imputen esos cargos solo espero que tengan en cuenta que me he declarado culpable. Griner fue detenida en febrero en el aeropuerto de Moscú con aceite de cannabis en su equipaje. En agosto fue sentenciada a nueve años de prisión por posesión y tráfico de drogas. Esto con la guerra de Rusia en Ucrania como telón de fondo. Los seguidores de la ciudadana estadounidense y bicampeón olímpica dicen que Griner ha sido un mero peón en la geopolítica rusa. Este hombre ha sido finalmente su mejor basa para ser puesta en libertad. Víctor Vought traficante de armas ruso condenado a 25 años en Estados Unidos ha sido también liberado como parte del canje de presos. A pesar de que aparentemente Rusia era reacia a negociar durante el juicio de Griner. Cuando se rechazó su apelación Griner fue enviada a una de las cárceles más duras. Ahora viaja hacia su hogar en Estados Unidos y hará todo lo que esté en sus manos para liberar a sus compatriotas encarcelados en Rusia. Rusia y Estados Unidos completaron uno de los canjes más sonados y desiguales de los últimos años. Ampliamos con nuestra corresponsal en Washington Carolina. El presidente Joe Biden dijo que llevaban meses presionando para liberar a esta mujer. ¿Cómo se logró el acuerdo? Así es, Silvia. Griner fue arrestada en febrero, como escuchábamos en el reportaje, y en mayo el gobierno de Estados Unidos dijo que este era un arresto injusto. Ahora, si bien el gobierno del presidente va a lograr que la liberen, algo que por cierto significa, claro, una gran victoria para él y para su gobierno, el precio que han tenido que pagar es sumamente alto. A cambio, Estados Unidos ha tenido que liberar a Víctor But, un traficante de armas que además proveía al Qaeda, a los talibanes y a grupos rebeldes en Ruanda con armas. Además, sabemos que el gobierno de Estados Unidos tuvo que hacer una concesión más. Es el ciudadano estadounidense Paul Whelan, que la Casa Blanca también planeaba originalmente liberar junto con Greiner y que ahora continúa preso en Rusia donde está ya hace cuatro años. El secretario de Estado, Antony Blinken, subrayó que el gobierno estadounidense no hubiese tenido otra opción, que esto no fue una decisión entre liberar a Greiner o a Whelan, sino que el acuerdo final fue un intercambio de uno por uno, es decir, un prisionero por otro prisionero. Blinken subrayó que la alternativa hubiese sido no liberar a nadie. Mientras, el presidente Biden prometió que su gobierno continuará haciendo todo lo posible para liberar también a Whelan. El intercambio de prisioneros se dio en Abu Dhabi y el presidente Biden, y esto es importante, agradeció públicamente a los Emiratos Árabes y Arabia Saudí por su mediación en este conflicto. Muchísimas gracias, Carolina Achimoy desde Washington. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado.